YouTube es un nuevo medio de comunicación. El poder que tiene YouTube para alcanzar a las personas, para multiplicar y potenciar tu voz, todavía es un poder que no hemos sido capaces de mesurar, de comprender, de llegar a ver en toda su capacidad. Personas comunes y corrientes, personas normales, personas que no eran nadie, que simplemente eran chavales en su casa, desconocidos, quizá despreciados por otros amigos de sus escuelas, de sus institutos, de sus universidades, ahora son estrellas. Ahora tienen un poder mediático y una capacidad de influencia que ni siquiera la televisión es capaz de alcanzar. ¿Cómo transforma ese poder a las personas? ¿Qué semilla de perversión y qué capacidad de trastorno tiene ese poder, el poder de la fama, para que una persona, un joven que todavía no tiene experiencia en la vida, no tiene los recursos ni las herramientas, que le van a permitir desarrollar una personalidad y una identidad fuerte, capaz de resistir todas las tentaciones que el poder, el dinero y la fama traen consigo? Hablamos de Rubius, Auronplay, Wismichu, Mangel, de todo ese elenco de nuevas estrellas de la televisión por internet que han pasado en muy poco tiempo a una fama enorme. Pero, ¿y si ya estuvieran viviéndose pequeños dramas? Dramas que están ocultos para la mayoría de los espectadores, pero que están destrozando vidas, que están trastornando vidas. Y quién sabe si algo más, algo más perturbador, más maligno, más dramático. Este, amigos, es el caso de Marina Joyce, una youtuber británica, muy poco conocida en el mundo hispanohablante, pero que desde el pasado miércoles, los diarios por internet se han hecho eco de uno de los misterios más grandes que ha dado a luz YouTube. Marina Joyce es una joven que ofrece en su canal trucos de belleza, de moda, de maquillaje, y su lema es amor y felicidad. Pero, ¿todo lo que enseña es amor y felicidad? Mucho nos tememos que la vida de Marina Joyce ha sido marcada por la tragedia. En pocas horas, los seguidores de Marina Joyce lanzaron un mensaje de auxilio a todos los medios, creando el hashtag Save Marina Joyce. ¿Qué peligro acecha la vida de esa youtuber que tiene más de 1,3 millones de suscriptores y desde que se ha montado el revuelo de algunos de sus vídeos, tiene más de 15 millones de suscriptores? Esta youtuber británica apareció en los últimos vídeos con evidentes síntomas de delgadez, hematomas en brazos y piernas. Y en uno de los vídeos más espeluznantes, mientras aparentaba felicidad frente a la cámara enseñando un bonito vestido, se oía un susurro donde claramente decía Help me, ayuda. ¿Qué clase de grito desesperado de auxilio estaba emitiendo y por qué Marina Joyce no era capaz de pronunciarlo de manera clara? Una chica inocente, hermosa, pero quizás maltratada. ¿De dónde proceden esos hematomas, esos morados? ¿De dónde viene ese temor que le hace gritar ayuda de forma susurrada y por medio de un susurro contenido? Y lo que es peor, lo que es peor, esa mirada notablemente trastornada, a veces mirando en un ángulo muerto de la cámara como si hubiera como si hubiera alguien que la estuviera amenazando y cuyo terror sus ojos reflejaban con gran claridad. Ninguno de sus seguidores pasó por alto el declive de Marina Joyce. El terror, una escopeta apoyada en una esquina de su habitación porque Marina Joyce llevaba un arma de fuego en su habitación y además lo mostraba. Algunos de sus seguidores llegaron a llamar a la policía de la zona donde ella vive para asegurarse de que estaba bien. Help me, decía en el vídeo susurrando con desesperación. Hay vídeos en YouTube que repiten una y otra vez ese tramo de manera espeluznante. ¿Se trata acaso de un caso de anorexia, bulimia, un caso de maltrato como muchos han apuntado, un caso de adicción a las drogas, un caso de trastorno de personalidad o un caso de posesión? Un tipo de posesión que controla su vida, que aterroriza, que la impide salir de casa y que le hace mirar con terror a un lado y a otro fuera de la cámara. Tengo que confesaros que cuando tuve noticia de este caso se lo pasé con Bersister mi hermana pequeña que es psicóloga licenciada en psicología con varios máster y ella misma me dijo este es un tema que me da bastante miedo. Luego con Bersister se lo pasó a otra compañera profesional, a otra psicóloga y esta persona otra una señora le dijo mira me ocurre como a ti este caso me da bastante miedo. hemos consultado con distintas fuentes y distintas personas y todos llegan a la misma conclusión algo no está bien. La opinión inicial de la psicóloga con Bersister era que estábamos ante un cuadro claro de patología y trastorno de patología psicológica y trastorno de personalidad. Marina Joyce debido a la aluvión de preocupación y al hashtag Save Marina Joyce tuvo que hacer un directo a más de 104.000 personas con el objetivo de tranquilizar a sus fans. ¿Lo consiguió Marina Joyce? En el directo apareció vestida de manera informal y con dos rayas azules debajo de cada ojo para algunos simplemente es una marca de maquillaje quizás algo atrevida quizás algo algo osada pero otros vieron un mensaje oculto en esas dos marcas de maquillaje según el programa de protección a mujeres maltratadas en el código secreto que utilizan las mujeres maltratadas una raya es necesito ayuda y dos rayas son estoy en grave peligro aunque la emisión del directo pretendía tranquilizar a los fans lejos de ello chicos chicas hombres y mujeres que seguían a marina a marina joyce estaban realmente afectados y pensaban que ella estaba en peligro en un momento dado una chica le dice a marina joyce marina nos tienes preocupados por favor si estás en peligro tose y en ese preciso momento marina joyce se lleva la mano al pecho de forma poco natural y le comienza un ataque de tos un ataque de tos forzada la preocupación de los fans de marina no podía ser mayor por favor no llaméis a la policía no seáis ridículos dijo marina mirando con esa mirada perturbada a la cámara eso es precisamente lo que hacen las víctimas de los secuestros dijo uno de los fans por qué marina joyce pidió por favor no seáis ridículos no llaméis a la policía aunque sus ojos parecían decir exactamente lo contrario la policía volvió a ser avisada y una cuenta de twitter del condado de policía al que marina pertenecía dijo que habían visitado a marina y que todo estaba en orden sin embargo aquella cuenta de twitter resultó ser una cuenta de twitter falsa de un cuerpo de policía que no usaba esa cuenta de twitter quien estaba lanzando mensajes contradictorios para que nadie avise a la policía porque marina lanzaba mensajes ocultos pidiendo ayuda y susurros que ponían los pelos de punta mientras tanto el hashtag save marina joyce a día de hoy sigue siendo motivo de alerta y de preocupación para todos sus fans y un auténtico misterio un misterio nacido al amparo de la red los seguidores multiplican sus comentarios en foros chats y twitter todo el mundo especula que es lo que le ocurre a marina joyce una opción es si se trata de una estrategia de marketing evidentemente desde que los problemas de marina comenzaron el gran público está siguiendo con interés morboso todo lo que le ocurre pero se puede fingir ese terror a qué se debe la extremada delgadez de marina y sus moratones en los brazos todo parece apuntar a que bajo ningún concepto se trata de una estrategia de marketing aquí hay algo más hay algo más peligroso quizá un trastorno de personalidad una patología mental que la mantiene aislada y encerrada delirando frente a las cámaras mientras tanto disfruta de la atención que le proporcionan sus fans preocupados quienes están montando una auténtica campaña de ayuda esto esta es una teoría que viene confirmada por dos psicólogas a las que en vidas en red hemos tenido que consultar y que desde aquí agradecemos su apoyo y su buen hacer también se habla de un caso de maltrato un poco extraño un novio abusador violencia doméstica quizás una personalidad manipuladora que vive del éxito de Marina y que la golpea y la mantiene aislada de su familia y de sus mismos fans hay una teoría un poco un poco absurda que es la teoría de que el estado islámico mantiene encerrada a Marina Yoyce hace menos de una semana Marina Yoyce invitó a sus fans a una fiesta rave a las 6 de la mañana algunos vieron en esto una especie de encerrona nos están invitando a una fiesta a las 6 de la mañana para cometer una masacre entre todos los fans sin ningún lugar a dudas esta teoría es una teoría absurda y una teoría que se ha utilizado para quitarle hierro al asunto de Marina Yoyce una teoría que se ha utilizado para desacreditar a aquellos que sienten una sana preocupación por su youtuber favorita Finalmente parece que tenemos una conspiración de tomo y lomo Marina niega que haya abusos de drogas niega que nadie le esté haciendo daño niega que una secta musulmana de fanáticos la tenga secuestrada lo niega todo pero algo amigos algo sin duda algo está amenazando a Marina y aterrorizando a millones de fans que en cada vídeo ven como Marina se deteriora languidece pierde peso y aumenta ese terror en sus ojos todavía no tenemos conclusiones claras aparte del testimonio de expertos pero hace escasas horas hemos tenido noticia hemos tenido noticia de de un tweet del manager de Marina Joyce un manager que lleva la representación de varios youtubers y que y que ha alertado a toda la comunidad que es lo que ha dicho el manager de Marina Joyce que ha sido ignorado por todo el mundo en el twitter el manager de Marina afirmaba que Marina tiene un grave problema con las drogas una adicción que no reconoce y que la mantiene aislada de su familia es esto verdad o es como como esa pista falsa del twitter de ese cuerpo de policía que no existe diciendo que todo está bien que han visitado a Marina Joyce y que no le ocurre nada sin duda tenemos aquí a una conspiración que va a dar mucho pero que mucho que hablar personalmente un servidor el que os habla piensa que se trata de un caso de abuso de drogas y esto coincide con esa fiesta a las 6 de la mañana a la que parece que Marina está enganchada pero todavía queda mucho por esclarecer todavía queda mucho por aclarar por qué ese grito de ayuda por qué esa escopeta de caza por qué la pérdida de peso y por qué los moratones no todos los adictos a las drogas terminan con esos moratones safe marina joys un misterio que os presentamos que os presento desde vidas en rey yo soy converso y hasta la próxima amigos seーい no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.